Quiero ver a todas las mujeres entrando, entrando Sentirme en el mando, amando Te traje algo diferente más que un reggaetón Te traje whatsapp, whatsapp como calderón Métela a tu cuerpo, batería y sazón Pa' que tú veas cómo se forma el calendón Pura batidera, mami, pura batidera Pura batidera, mami, pura batidera Dame un movimiento más con tu cadera Hazme twerk, 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 afuera Pura batidera, mami, pura batidera Pura batidera, mami, pura batidera Dame un movimiento más con tu cadera Hazme twerk, 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 afuera Síguela moviendo más, tú eres élite No lo escondo, te mando el satélite Sale a tres veces, te balanceándote Hasta el piso, mami, provocándome Hay este ritmo que así se puso bonito Toda la que le está llamándote flaquito Me monté en la pista que hizo el tuartito Pa' que las mujeres cometan un delito con Pura batidera, mami, pura batidera Pura batidera, mami, pura batidera Dame un movimiento más con tu cadera Hazme twerk, 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 afuera Pura batidera, mami, pura batidera Pura batidera, mami, pura batidera Dame un movimiento más con tu cadera Hazme twerk, 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 afuera Tengo licencia para este reten Llama a tus amigas, yo llamo a mi friend Vamos pa' la playa, pasala bien girl De tu panal yo quiero de esa miel Pura batidera, punta arena, cien limón Cartago, anajuela, San José, Ciudad Colón Eres de Guanacan, te bailando con sazón Hoy traje un ritmo bueno para este calentón Con pura batidera, mami, pura batidera Pura batidera, mami, pura batidera Dame un movimiento más con tu cadera Hazme twerk, 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 afuera Pura batidera, mami, pura batidera Pura batidera, mami, pura batidera Dame un movimiento más con tu cadera Hazme twerk, 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 afuera C daqui a mi yendo a la balde, mami..... Seguimos viendo el body mami Seguimos viendo el body mami Seguimos viendo el body mami Seguimos viendo el body 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 Oh yeah Ya llame un sentimiento y sé Se damos a ti bici Edward Tito Te lo apela el pacífico Yeah Ok la clase ya Yo de music is the mission De music no no competition yeah Like this Seguimos viendo el body 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 Boy What's up now girl Haha Seguimos viendo el body 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 Gracias.